La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Listo! 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 Puerto número 2 ¡Súbeno! ¡Bien! ¡Bien! El santo diablo se llama su tostado pura sangre Un rancho en el paso Texas tenía una llego apreñada Y Raúl Rioja, su dueño, testigo de su llegada En la cuadra lo formaron y lo fueron trabajando Su pastor armando rayos y el picudo va montando Anunciaban una tercia los Mendez con el chelero Cuadra jefes reportaba, ellos metían al ciruelo El santo diablo por mucho les ganaba la carrera El día primero de mayo se anotaba la primera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!